¡Suscríbete al canal! Primero empezamos con su pasiva La pasiva Fiora identifica los puntos vitales de los campeones enemigos cercanos Fiora revelará un nuevo punto vital después de atacar el anterior o después de 15 segundos Vamos a poner un enemigo Como podrán ver, este es el punto vital Entonces si lo destruimos, luego se va a poner otro y así sucesivamente O después de 15 segundos, como dice la pasiva Cuando Fiora ataca un punto vital, implica 2.5% de la vida máxima, escala con ataque Como daño verdadero Recibe 50% de velocidad de movimiento una vez que revienta la marca Y que disminuye la del tiempo Y recupera la vida Ah mira Entonces Esto es algo muy roto con Fiora Muchas de las personas que no saben Es que se puede predecir más o menos Donde va a salir el punto Me explico Vamos A dividirlo arriba, abajo, derecha, izquierda Como podrán ver Si aquí sale la izquierda Va a salir o arriba o a la derecha Aquí salió arriba Se hace así gente Como el plano cartesiano Las Y, las X, los positivos Hacia arriba y a la derecha Esto lo que estoy Señalando Arriba y a la derecha Es el lado derecho Y hacia la izquierda y hacia abajo Vamos a decir Ese lado izquierdo El lado de abajo Entonces Si yo reviento uno de abajo De la izquierda Va a salir del lado opuesto O va a salir arriba O va a salir a la derecha Un 50% ahí Pero ¿Qué quiere decir? Que cuando revientes el de aquí Pues va a salir de izquierda o abajo Entonces Te vas a mover en diagonal Si revientas el de acá Va a salir arriba o a la derecha Como podrán ver Sale arriba Entonces Si revientas el de aquí Te debes de ir para acá Porque va a salir acá Si revientas el de acá Te vas a ir para acá Porque va a salir cerca de aquí Y como podrán ver Así se puede más o menos Tinier Donde va a salir Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces Si revientas este No te quedes de este lado Porque va a salir del otro lado Entonces Si revientas el de aquí Te mueves para acá Porque no tarda en salir Y luego Estás de este lado Y luego Si revientas el de la derecha Igual Va a salir izquierda Y abajo Bueno Espero que Se haya aclarado Ese punto de la pasiva Que eso es la diferencia De los que saben usar a Fiora Y los que no saben Vamos con la Q Fiora se desplace En la dirección objetivo Y asesta Una estocada A un oponente cercano Al que inflige 110 de daño Escala con ataque Físico Aplica efectos de impacto Este ataque Prioriza Los puntos vitales O sea Que si uso la Q Miren Este es el rango de la Q Si yo uso la Q Este es el rango que tengo Tiene mucho rango Para Para Pues atacar Entonces Si yo uso la Q Por aquí Pues le va a pegar El punto vital Prioriza No le va a pegar Acá abajo Eso es lo bueno Porque si yo la venzo aquí Ven que le pegó El punto vital Y ahí le pegó El punto vital Ahí está Si alcanza un enemigo Con la habilidad Recupera 60% De enfriamiento Ah, muy importante Tiene 8 segundos De enfriamiento Bien 3, 2, 1 Otra vez 3, 2, 1 Porque alcancé Un enemigo Si no Son 8 Como podrán ver Bueno La W Fiora bloquea Todo el daño Las debilitaciones Y los efectos De control de masas Durante 0.75 segundos Y después Lanza un ataque En la dirección Del objetivo El ataque Inflige Tanto daño Escala con AP Al primer objetivo Alcanzado Y reduce 50% Su velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Muy importante Reduzco velocidad de movimiento Y ataque Fiora bloquea Un efecto de inmovilización Estocada a turda En vez de ralentizar Si Que quiere decir esto Bloquea un efecto de inmovilización Digamos Una habilidad de De Veigar O ponle la La trampa de De Caitlyn Cualquier cosa La Q de Garen Digamos Cualquier cosa Entonces Le haces el CUNTE Como podrán ver Si lo hago así Solamente lo ralentizo Velocidad de ataque Y movimiento Pero Si no Como podrán ver Lo aturdo Lo estuneo Entonces Eso está muy bien En las peleas Puede voltearlos Y todo eso Muy importante Como podrán ver Tiene su rango Pero Podrás Jugarlo con la W Como podrán ver Entonces Lo puedes usar Para Si van Si van a tirar Una habilidad O algo Pues Salvar O alcanzarlo Hacer que tengan Barrangula W Bla 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 La E Fior obtiene 90% De velocidad De ataque Para sus Dos próximos Ataques El primero El primero De ellos No puede Asestar Golpes Críticos Pero aplica Un efecto De ralentización Del 30% Durante un segundo El segundo ataque Es un golpe Crítico Garantizado Que inflige Un 200% De daño Y escala Con AD Que quiere decir Son dos ataques Rápido Como podrán ver El primero Relentiza Y el segundo Crítico Y eso es todo La R Fiora localiza Los 4 puntos Vitales De un campeón Con lo que puede Infligir Hasta 15 Ahora Te decía 15 Se cambió Me troleó El juego Hasta 11% De su vida Máxima Como daño Verdadero Además Fiora obtiene La velocidad De movimiento Adicional De baile Del duelista Al estar Cerca Del objetivo Ok Ven este rango Que tiene la R Si estoy cerca Adentro de ese rango Obtengo esa Esa bonificación De velocidad De movimiento Si Fiora Alcanza Los 4 puntos Vitales Del objetivo En los próximos 8 segundos O si el objetivo Muere Después de haber Sido alcanzado En al menos Uno de ellos Fiora Y sus aliados En la zona Recuperan 140 Y escala Con AD De vida Por segundo Durante los próximos 2 a 5 segundos Según la cantidad De puntos Vitales Alcanzados Ok ¿Qué quiere decir? Si aviento el ulti Estoy dentro de este rango Miren mi velocidad De movimiento Si estoy fuera La pierdo Son 8 segundos Que dura el ulti Como pueden ver Y ya se quitó Ahora Si yo pongo el ulti Y me ceciaron Lo que tú quieras Y el enemigo muere Ya sea mis Mis compañeros Lo mataron Pues no se va a explotar La curación Por lo menos Tengo que Haber asestado a uno Y ya si se muere Explota la curación Entre más puntos vitales Aseste Más Curación Va a dar Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Asestar aquí 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 Y aquí Y ya está Para que se reviente Esta es una gran habilidad ¿Qué debes de hacer? Bueno Jugarlo con las habilidades Como podrás ver Usas la Q Uno de los consejos Que les doy Es que la Q Lo uses Cuando uses el ulti No lo uses a máximo rango No lo uses Hasta acá Mejor úsalo Aquí Para reventarlo Más rápido Y también Para no alejar Tan tanto del enemigo Si tú lo uses acá A máximo rango Si el enemigo Flashea por acá Pues va a ser más difícil Que si tú estás De este lado ¿Verdad? Aquí Entonces Te haces así Como podrán ver Y así lo revientas Más rápido Hay algo que tener Muy en cuenta Lo que puede hacer El enemigo Como podrán ver Es de los cuatro lados Entonces Si tú le pegas Aquí 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 Es de este lado ¿Qué tal si el enemigo Se mueve aquí? Que es lo que suelen hacer Y se pegan a la pared Y pues tú no puedes Atravesar la pared Entonces ¿Qué pasa aquí? Pues no puede reventar El punto vital Y pues ahí Se quita gran daño Bla, bla, bla Ya se lo imaginarán Entonces Si ustedes ven Que el enemigo Puede estar aquí Cerca de la pared ¿Dónde? Pues revienten esto Primero Para que no pueda hacer eso Y así queda este Pues aquí no lo tapa Con la pared A menos que se ponga De este lado Pero pues son situaciones Que ustedes van a ir viendo Pues aquí en Mid Nada más Dependiendo En qué lado Está el campeón Etcétera Pero esas son todas Las habilidades de Fioran Algo muy importante Fioran con la Q Puede atravesar paredes Paredes delgadas Como pueden ver Esta está muy gruesa La atraviesa Pero aquí Lo atraviesa sin problema Eso es algo muy importante Bien Pues esas son todas Las habilidades del campeón Claro Puedes Puedes Combinar La Q Autoataque Después la W Hay algo muy importante Con la W Como pudieron ver Como pudieron ver Disminuye Velocidad de movimiento Y velocidad de ataque ¿Qué es lo que deben de hacer aquí? Si tienen A un enemigo Digamos Como un Garen Un ejemplo Él te va Pues a aventar la Q Para silenciarte Y hacerte gran daño Entonces Si ves Que te lo va a lanzar Pues le tiras la estocada Y luego ya tiras Las demás habilidades O Si quieres Si crees que tiene ulti Y te lo va a lanzar El ulti Se lo puede regresar Te avienta el ulti Lo timeas Y Se lo bloqueas Completamente al Garen Todo perfecto Ahora Hay enemigos Digamos Como un Olaf El Olaf Pues Así que tú digas El CC Pues te lo va a meter No tiene Algo que te pueda Pues dañar mucho ¿Verdad? Tiene mucho daño Con la R Blablabla Pero Como ya vieron La velocidad de ataque En movimiento Se reduce Entonces Olaf En temado Velocidad de ataque Más te va a meter Entonces Tú se lo metes Desde el principio La estocada Lo ralentizas Y así Pues te va a meter Menos daño Y ya peleas con él En lugar de Esperarte Hasta el final Metérselo O un tiempo indicado Mejor se lo metes Desde el principio Y te peleas Entonces Es muy importante Que tienes que tener Eso en cuenta Dependiendo Contra qué enemigo Vayas Es si lo tiras Al principio Al final Para salvarte O En medio De la pelea O Estás esperando Tal vez Una habilidad No sé Una R De Darius O sea Ya te metió Todo el combo Pero tú Estás esperando Si te avienta La R Pues se la Se la Contereas Entonces Eso es muy importante La E Pues ya La Q Además de Pasar paredes Un brazo de movimiento Si atinas un enemigo Se reduce el cooldown Eso es muy importante Y dependiendo Si quieres pelear Mira Está máximo rango Le das Y te haces para atrás Y lo que quieres Desgastar Como salió arriba Les dije Que iba a salir Abajo O a la izquierda Entonces Como ven Lo que puedes hacer Es esperarte los 15 segundos O Si te alejas Otra vez Se resetea Eso es muy importante Eso lo puedes hacer Digamos Mira Ahí va Sale del lado izquierdo Me alejo Para desgastar El enemigo en línea Y otra vez se reinicia Y otra vez ya lo tengo acá Porque Para De este lado Pues tengo que acercarme mucho Tengo que pegarme hasta acá O Esperarme los 15 segundos A que reaparezca El punto vital En otro punto Que sería Pues más cercano Para mí ¿Verdad? Más óptimo Entonces ¿Qué es lo que hacen en línea? Las fioras Las buenas fioras Digamos Revientan la marca Se hacen para atrás Vamos que te esperes el tiempo Y otra vez se restablece Y ya se pone Y otra vez A uno Y para atrás Y así está soñando Y ya cuando Te vas a pelear Pues le das con todo Blablabla Y pum La revientas Digo Digo Esto Pues ya es cuestión De De práctica Pero Pues eso es lo que harías Poco a poco Les va a salir más rápido Y más rápido Y eso es lo que tienes que hacer Ahora El orden de las habilidades Bueno Yo les recomiendo Primero empezar con la Q Digo También depende Si vas a hacer un invade O algo Pues a lo mejor Te quieres La Q Pues te sirve para Alcanzarlos Para que no se te escapen Tiene mucha movilidad O si crees Que requieres la W Bueno Para un slow O para Estunearlos Y te avientan una habilidad Etcétera Pero les recomiendo Empezar con la Q Esto te sirve Para soñar Para escapar Para pasar paredes Lo ya indicado Empiezas con la Q Luego La Ya sea la W Si lo crees Necesario Por alguna habilidad O los slows O la E Pero el orden De habilidades Amaxiar De prioridad Es la R La Q La E Y al final La W Esa sería la De lo que tienes Que comprar Bueno Yo les aconsejo La Trinidad Uff Es vital con Fiora Es muy importante También La Hidra Robo de Vida Si push Pues haces Pushas Oleadas Y Pues es muy esencial Porque así Metes una gran presión En la línea Al enemigo Y también Pues el robo de vida También Esta pues es una Grandulista Tienes que estar Cuerpo a cuerpo Entonces esto Evita que te Wanshoteen Te Wanshoteen Entonces Pues estás daño Constantemente Puedes ponerte Ángel Guardián Tal vez el guantelete Para hacerte un poco Más tanque Las botas Pues dependiendo Si tienes Las de Mercurio O las Tabi Dependiendo que sean Y ya Y ya tienes Toda la Bull Para reventarlo Y esto sería Todo Respecto a las habilidades Y a la Bull En un momento Pasamos con Las runas Si señor Bien gente Las runas Confiora De runas Yo le recomiendo Conquistador Esto pues te va a dar Más regeneración De vida Más ataque Y como Fior escala con AD Pues Todas las habilidades Se ven potenciadas A excepción De la W Le recomiendo Triunfo Para curarse Cada vez que Pues haya Asisten ahí Algún derribo Velocidad de ataque Para lo mismo Pues las Las marcas El daño Potenciar todo Golpe de gracia Esa es la rama Principal Que les recomiendo Si o si De la segunda Pues puede variar Puede ser En dominación Impacto súbito Como con la Q es un desplazamiento Pues te daría Mayor letalidad Más penetración Y pues Pueden Ponerse colección De ojos Para más daño O algo pues De robo de vida Te curas un porcentaje De lo que Infliges con tus habilidades Y a las pequeñas Pues yo les aconsejo Más velocidad de ataque Daño Y Defensivo Armadura Si van con un enemigo Que tiene Mucho daño Que batalle Bueno Se pueden poner Más armadura O resistencia Mágica Y esto es cuestión De gustos La segunda rama Que les recomiendo Sería La de valor Se pueden poner Revelitalizar Para que las curaciones Sean más potentes Con el ulti Con los ítems Como ya expliqué Que se arman Por robo de vida Se pueden poner Acondicionamiento Si quieren Un poquito Algo de resistencia Pero pues Les recomiendo Ya sea coraza ósea Para mitigar Un poco del daño O ya sea Demolición Si quieren Derrumbar torres Serían esas dos O Estas dos O si no Quien la curación Pues estas dos Ya es cuestión de gustos Pero yo les aconsejo Pues esta Sería muy buena Al menos que quieras Jugar a split push Y empujar 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 Y hacer presión Y eso sería todo O quisieras daño Daño O algo de Robo de vida Es dependiendo Contra que campeones Vas a ir Contra quien vas a ir En la línea Si quieres sustain Más daño Más defensivo Porque va a estar complicado Porque vas contra Uno de rango Entonces Todas esas cosas Pueden pasar Igual de Summoner Les aconsejo Flash Obvio Y ya sea Teleport Sería lo mejor Para poder ayudar Al equipo Y se aproxima Un nuevo Un nuevo Un nuevo ajuste Con el teleport Entonces yo creo Que se va a ver mucho Al principio En early Se ve potenciado El teleport Como unos 6 7 minutos Pero después A medida que va pasando El juego Va disminuyendo Como hasta 4 minutos Y aparte Cuando tu usas El teleport Te da velocidad De movimiento Entonces Lo vamos a ver Mucho más En tops Nuevamente Inclusive en otras líneas Claro O Ya sea si quieres ir Muy agresivo Ignite Pero como veo Como les digo Es cuestión de gustos Yo les aconsejo Flash Y teleport Porque así Si vas mal en la línea Puedes regresar Y evitas perder Experiencia Dinero O para sacar Ventaja Del enemigo O para poder ayudar A tus compañeros O ya sea Por objetivo Varón Dragones Al bot Etc O ya sea Que quieres destruir Inhibidor Lo veo mucho más importante Durante Mid y Letgame Pero bueno Esto es todo Con la guía de Fiora Muchas gracias Por estar aquí Y espero que les haya servido Cualquier duda No duden Ponerlo en los comentarios Si me faltó algo Díganmelo Y me juraré Las guías Para ustedes Y si quieren De algún otro campeón Me lo dicen Y los traigo Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos Hasta luego